¡Ey, maestra! Están empates ahí, que tienen amarejos color naranja. ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Cuatro chelas! ¡Parasogos, cuatro chelas! ¡Parasogos, cuatro chelas! ¡Cincuenta, dices, cabezas! ¡Cincuenta, dices, cabezas! ¡Veinte, dices, cabezas! ¡Veinte, somos, cincuenta, dices! ¡Aquí si hay plata como trigo! ¡Parasogos, cuatro chelas! Oh, ¿quién va rápido? Piel anaranjada Se te quiere loco todo Tienes que cerrarlo con la cosa A sus canciones se les saan mierdas Es un precio de mi abuela pey ¡No se oye! rapiditas y 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